Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Este con todos ustedes Con tu espíritu Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Bertulio Valencia Sánchez y Teresa Arias Morales E hijos fallecidos sin tensión de su familia Por el eterno descanso de Ana Cuervo de Pineda Intención de su familia Por el eterno descanso de María Filomena Manrique de Zapata Intención de su familia En acción de gracias por la vida de Jessica Carvajal Taborda Y Nubia Taborda Herrera Intención de su mamá Y en acción de gracias por la vida de Sara Posada Arango Intención de su mamá Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la celebración eucarística Al momento privilegiado del día Donde nos encontramos siempre con el amor de Dios Colocamos aquí cada una de sus intenciones En especial cada uno de los enfermitos Que nos pueden estar viendo Para que el Señor le regale paz y consuelo En medio de su dolor Por eso Iniciando la Eucaristía Vamos a implorar la misericordia de Dios Vamos a reconocer nuestros pecados Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que enviaste al Espíritu Santo Para crear en nosotros un corazón nuevo Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso No permitas que seamos perturbados Por ningún peligro Tú que nos has afianzado Sobre la roca de la fía apostólica Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura de la primera carta Del apóstol San Pedro Queridos hermanos A los presbíteros en esa comunidad Yo presbítero como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipe de la gloria Que va a manifestar Os exhorto Sed pastores del rebaño de Dios Que tenéis a vuestro cargo Gobernándolo No a la fuerza Sino de buena gana Como Dios quiere No por sórdida ganancia Sino con generosidad No como déspotas Sobre la heredad de Dios Sino convirtiéndoos En modelos del rebaño Y cuando aparezca El supremo pastor Recibiréis La corona de la gloria Que no se marchita Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía Por el sendero justo Por el honor A su nombre El Señor es mi pastor Nada me falta Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unjes la cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Habitaré en la casa Del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación Tú me guías Por sentas de justicia Me enseñas la verdad Tú me das el valor Para la lucha Sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor es mi fuerza Mi roca y salvación El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al llegar a la región De Cesarea de Filipo Jesús preguntó A sus discípulos ¿Quién dice la gente Que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra Y dijo Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado Nadie de carne y hueso Sino mi Padre Que está en los cielos Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebra hoy la iglesia La cátedra de San Pedro Es una fiesta que ya desde el siglo IV Se ha venido celebrando Como una forma de reconocer Aquel designio que el Señor Entregó a Pedro Y a todos sus sucesores Para poder mantener firme La custodia de la iglesia Y ayudar a que siempre En todas las épocas Podamos tener a alguien Que vele y custodie nuestra fe Y custodie también Cada una de nuestras creencias La palabra cátedra Nos remite al significado De asiento O quizás también de trono Por eso en cada una de las Diócesis hay una catedral Porque ahí está la cátedra Del obispo Desde donde él Gobierna o manda Cada una de las diócesis O los lugares que tiene designados Sin embargo Más que pensar en la cátedra Como un asiento Como el lugar donde el Papa O que es el obispo de Roma Se sienta allí En su catedral Es mirar un poco Cuál es la simbología O el significado que hay En el trasfondo de esta celebración Lo primero que tenemos que tener Muy presente Cuando nosotros estamos pensando En la doctrina del Papa Es que es un hombre De carne y hueso Como nosotros Que ha sido designado Por el mismo Jesús Para que sea Acá Como su vicario En la tierra Por eso El Papa Es una institución Pero a su vez También es un hombre Que hace que cada uno De nosotros Pueda también tener Un referente Nosotros Nos sucede Que tenemos algunos inconvenientes Con esta figura A veces Porque para nosotros Es muy difícil En ocasiones Asumir la autoridad Cuando somos personas Que de pronto En nuestra educación No tuvimos claramente Una figura de autoridad En la casa Es difícil llegar A un lugar A un colegio A una universidad A un trabajo Y asumir Que se tiene un jefe Que se tiene alguien Que tiene que dar orden Cuando nosotros Tenemos problemas Con la autoridad Eso se desplaza A diferentes áreas De nuestra vida Y entre ellas Podría sucedernos Con el Papa Hoy Hay muchas personas Que a veces Discuten Con la figura Del Papa Porque no quieren Verdaderamente Reconocer Que él es un enviado Y un ungido De Dios Una persona Como nosotros Pero escogido Por el Señor Para designarnos Su palabra Y para alimentar También nuestra fe Y es aquí Donde podríamos Tomar una segunda idea Del Papa El Papa Ha sido escogido Por el Señor A través del Espíritu Santo Hoy podríamos decir No Es que no nos gusta Este Papa Es que nos gusta Otro Es que de pronto Su imagen No me cautiva O no me llega Su mensaje O lo que él Él me enseña No es verdaderamente Lo que yo quisiera Escuchar Y es como si le Estuviéramos diciendo A Dios No Señor No envíes Tu Espíritu No nos regales Tu providencia divina No nos des Soluciones A través De lo que tú quieres Queremos Que hagas Lo que a nosotros Nos gusta Cuando nosotros No aceptamos La figura Del Papa Es cuando nosotros Por nuestro ego Por nuestra soberbia Por nuestro egoísmo Queremos anteponer Nuestras ideas A las de Dios Y es como si le dijéramos Al Señor Lo que tiene que hacer Porque no estamos De acuerdo Con lo que su providencia Nos ha regalado Hoy es el día Entonces Para que nosotros Entendamos Que así como el Papa También hemos sido Escogidos Para alguna misión Y seguro Que si alguno De nosotros Tenemos alguna Autoridad civil Religiosa O la que sea Van a haber Momentos En los que Algunas personas No estén de acuerdo Con nuestra autoridad Entendamos entonces Que cuando Dios Designa una misión Cuando Dios Nos entrega Cada uno De nosotros Una autoridad Es para que podamos Vivir esto Y adecuadamente Entendiéndolo Como fruto De él Y no simplemente Como un afán O egoísmo De una persona O de un grupo De personas Ver la figura Del Papa Es ver de cara La providencia divina Entendiendo Que la providencia divina No solamente Nos da Bienes Materiales Dinero Que también Nos provee Las personas Y los testimonios Adecuados Que la iglesia Y nuestra fe Necesita En cada momento Por eso Que bueno Que el día de hoy Oráramos por el Papa Que le pidiéramos Al Señor Que lo ilumine Que lo proteja De tantas personas Que de pronto Desde su egoísmo Lo atacan Pidamos por su figura Por su testimonio Él visitó Él visitó nuestra ciudad Nos dio su testimonio Nos enseñó Su cercanía Nos mostró El rostro De Jesús Será que nosotros Somos capaces De hacer lo mismo Será que en medio De nuestras ideas Y de nuestras creencias Está también Albergado El rostro De Cristo Que mostramos A las demás personas Como el Papa Lo hace Qué bueno Entonces Que podamos Aprender de él Esta caridad Que él vive Constantemente Y que así Como él Tiene una misión Descubramos La propia Y tengamos La misma altura Que él ha tenido Hasta el momento Para poder gobernar Pidámosle pues A María Santísima Y a San José Que intercedan Por cada uno De nosotros Y que nos enseñe Profundamente Amar la iglesia Como ellos lo hicieron Bendito sea Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos dice Para caminar contigo Y será Para nosotros Alimento En el camino Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos dice Para caminar contigo Y será Para nosotros Alimento En el camino Ahora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Que es para Vance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Las oraciones Y ofrendas De tu iglesia Para que bajo El pastoreo De San Pedro De quien recibe La integridad De su fe Pueda llegar A la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado A la vida eterna Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pastor eterno Porque no abandonas Nunca a tu rebaño Sino que por medio De los santos apóstoles Lo proteges Y conservas Y quieres que tengas Siempre por guía La palabra De aquellos mismos pastores A quienes tu hijo Dio la misión De anunciar el evangelio Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno cesar El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracia Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomado Y Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y beber Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos su muerte Y proclamamos Su resurrección Ven Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad De tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Subispo auxiliar Mauricio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Oremos por aquellos Que ya no están Con nosotros Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dios Padre Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Junto la oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos los demás Danos a todos paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme Un resplandor de luz Llegó a mi vida Un resplandor de luz Llegó a mi vida Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús En mi partida Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús En mi partida Me dijo ¿A dónde vas? Vente conmigo Me dijo ¿A dónde vas? Vente conmigo Si quieres conocer Si quieres conocer Si quieres conocer Dónde yo vivo Si quieres conocer Si quieres conocer Si quieres conocer donde yo vivo Oremos Señor Dios nuestro Que al celebrar la festividad de la Cátedra de San Pedro Nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo Haz que este misterio de redención Sea para nosotros sacramento de unidad y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía Aquí hemos colocado cada una de sus intenciones Por eso al terminar acojámonos al amparo de la Santísima Virgen María Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra a todo mi ser Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén La alegría de Cristo pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te reza su nido Gracias por ver el video Gracias por ver el video